El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en la ampliación del puente sobre la quebrada Los Reyes, ubicado entre las comunidades de Juntas de Pacuar y Mollejones en Platanares de Pérez Celedón, la Ruta Nacional 244. Este puente es de un carril y será ampliado a dos para mejorar el servicio de la ruta que además se ubica en una curva pronunciada. Parte de las labores iniciales involucran la limpieza del cauce del río, ampliando el paso del agua y dando espacio también a las obras de construcción. El Conavio realiza estas labores de ampliación en horario diurno de 6 de la mañana a 5 de la tarde, siempre que el clima lo permita. La inversión que se realiza en esta mejora, ubicada aquí en el Valle del General, es de 46 millones de colones. La Gerencia de Conservación de Vías del Conavi, encargada de las obras, agradece a los vecinos y usuarios conducir con precaución y respetar la debida señalización, ya que se trabaja con un paso regulado.